Así yo te diré, que más allá de lo que pase, lo haré como siempre, a mi manera. Le propusieron al administro Fernanda Alonso la posibilidad de nombrar la madrina de estos Juegos Provinciales. Aceptó gustosamente, por supuesto, Fernanda. El hecho de que hoy estén ya incorporándose tres equipos más habla de la importancia y el acierto que hubo en este acompañamiento. Para la gente de esta edad es un espectáculo. De 49 para arriba hay poco deporte. A esta edad encontrar un deporte que lo podamos hacer y más o menos bien, estamos re contentos. Y es una forma de estar integrados en la provincia. Movernos, jugar, divertirnos, ese es el objetivo principal. Pero también tiene un fin social, donde compartimos, todos somos amigos, compañeros. Porque haces grupos lindos, haces amistades, conoces localidades. Te hace muy bien al cuerpo, a la salud, a la mente. Y bueno, me dio una oportunidad más de hacer algo. No es un juego de viejos, es un juego de que te da, a mí me da vida, como a otras personas que han ido y dicen me cambió la vida.